La mañana de este martes, el sospechoso de tentativa de homicidio y privación de libertad agravada de Apelluz Jiménez Zúñiga sufrió un accidente de tránsito en el sector de Bajo Las Esperanzas cuando se dirigía en motocicleta al juicio en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Él es el tío de la niña quien sufría maltratos y que fue rescatada por las autoridades en un amplio operativo realizado en marzo de 2017 en el sector de Ojo de Agua. El debate se tenía previsto iniciar a las 8 de la mañana, sin embargo, debido a las lesiones que presentó el imputado, tuvo que ser trasladado por la Cruz Roja al Hospital Escalante Pradilla para su debida atención, aunque a esta audiencia sí se hizo presente la abuela de la menor y también sospechosa de los mismos delitos de apellido Jiménez. Sin embargo, el Tribunal Penal integrado por los jueces Mauro en Castillo, Carlos Adolfo Calderón y José Luis Cambronero, tras una solicitud de la Fiscalía, los suspendieron para conocer la valoración de la médico legal de los tribunales de justicia. Ya en la tarde y tras conocer el dictamen de la especialista, tomaron la decisión de suspender el debate que estaba previsto desde el 8 y hasta el 10 de octubre y trasladarlo hasta los días 12, 13 y 14 de noviembre. Uno, es derecho a la salud del imputado, un derecho fundamental. Dos, existe el criterio médico ya de que el imputado, el señor Lidia David Zúñiga Jiménez, no está en capacidad para afrontar el juicio desde el punto de vista físico. Hay que, tiene que también ir al INSS, al Instituto Nacional de Seguros para la atención correspondiente. También se habló por parte de la doctora, si bien es cierto, se ha indicado aquí que no hay ningún problema cognitivo o algún problema para que el desplazamiento incluso se puede solventar por parte del tribunal. Lo cierto del caso es que sí no podría de ninguna forma arriesgarse, tal y como indicó la médico, de que las lesiones que presenta, especialmente una en una de sus piernas, pues vaya a tener alguna complicación. Y por esa razón el tribunal mantiene la decisión que de suspender, de no realizar el juicio y se señala como fecha, se les indica a doña Jenny Jiménez Alvarado, don Lidia David Zúñiga Jiménez, doña Jenny que por favor suba al tercer piso, don Lidia en la medida de las posibilidades que se ha llevado al tercer piso y si no, pues bajar algún auxiliar del tribunal. La médico legal Floribeta Hernández explicó el porqué el imputado no está en condiciones para afrontar el debate. Los datos médicos aportados por los médicos de emergencia del hospital Escalante Pradilla y en la entrevista con la médico tratante, se pudo determinar que el evaluado presentó un accidente de tránsito en el cual se le ocasionaron contusiones simples, superficiales, las cuales de acuerdo a lo que se escribe en la literatura, requieren de un periodo de incapacidad de tres a cinco días aproximadamente y por lo tanto en este momento no está en condiciones para afrontar el debate. El imputado debido a sus lesiones se mantiene en silla de ruedas y hasta estuvo presente en la sala, por lo que esta situación es una de las mayores limitantes por las que no puede estar en el juicio. Bueno, principalmente que pueda desplazarse de una forma adecuada, porque si la persona no puede desplazarse, pues no puede presentarse a brindar su declaración. Eso sería una de las actividades principales que debe realizar una persona y que por ende, en este caso en específico, pues el evaluado se evidencia que tiene su limitación. Asimismo, va a tener problema a la hora de realizar actividades básicas, ¿verdad?, como lo que sería vestirse, cómo realizar algún tipo de aseo de su cuerpo, puesto que tiene limitación por las diferentes lesiones que se describen en los datos médicos. A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía indicó que se podía adecuar y facilitar para que se iniciara el debate. Es evidente, señora del tribunal, que el tema del desplazamiento, basta con observar al imputado, y ya lo mencionó, existe una marcha claudicante y demás situaciones, pero puede precisamente acondicionarse a criterio de la representación fiscal las situaciones del debate, incluso puede solicitarse también el auxilio policial, de alguna forma efecto de desplazar a esta persona a los tribunales de justicia, incluso permitirle o por lo menos darle el espacio para que tenga un suficiente tiempo para asistirse y asearse, que básicamente son las situaciones que refiere la perito que podría eventualmente enfrentar a raíz de la situación que está sufriendo, pero más allá de esa situación no existe, como ella lo señaló, ninguna observación, ningún diagnóstico que señale la pérdida del conocimiento, que se determinara alguna afectación a nivel cognitivo, no existe tampoco un tratamiento médico que en este momento, desde el punto de vista farmacéutico, esté afectando la concentración, la posición del aquí imputado. Por su parte, los abogados defensores solicitaron mantener la suspensión. Lo que sí debe valorarse es que no puede ser el aspecto mediático de esta causa lo que venga a determinar o no la continuidad de este debate, sino que el asunto debe verse también desde una perspectiva de humanidad hacia el señor imputado, por lo que yo considero que también debe valorarse ese aspecto. Esta representación le va a solicitar al tribunal que mantenga su resolución inicial en cuanto a reprogramar la fecha del contradictorio a una fecha próxima, toda vez que aquí ha sido bastante clara la médico forense, médico legal, indicar que no solamente si la persona puede estar sentada, cualquier persona que haya sido suturada en cualquier parte de su cuerpo sabe que eso representa dolor, si la sutura es reciente, hay inflamación, el tejido está lastimado y eso evidentemente va a representar ausencia de atención al debate, va a presentar molestia que solamente la carne o la persona de dormir sabrá hasta qué punto, cuál es su umbral de dolor. Cabe indicar que los hechos se dieron en marzo de 2017 en una vivienda ubicada en el sector de Ojo de Agua cuando aparentemente las personas imputadas que son su tío y su abuela habrían agredido de varias formas a esta persona menor de edad que en ese momento tenía cuatro años. La menor fue encontrada en estado de desnutrición, con quemaduras de cigarrillos, golpes y al parecer le daban jabón para que comiera, por lo que se realizó todo un operativo para detener a los sospechosos. Tras una denuncia anónima, las autoridades lograron ingresar a la casa y luego de poner a salvo a la niña, se detuvo a estas personas. La menor fue trasladada al hospital Escalante Pradilla en ese momento y estaba bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia. En el caso de la madre, que fue detenida también en ese momento, tendrá un juicio diferenciado por su condición mental.